Plevada, qué rollo, qué tranza, qué onda, qué... Plevada, no vamos a hacer mucha introducción porque a este vato lo vamos a aprovechar al máximo. Nos trae unas anécdotas perras y la forma de cómo te las va a platicar. Agua fresca, mi papá. Agradecido con todo el apoyo, Plevada. Suscríbanse ahí porque a partir de este podcast se van a caer las redes sociales, mi pa' 2023 con todos los poderes, los mafias, mi hijo, ¿eh? Ponte bien, hijo de la chingada. Compa Iván, ¿cómo andas, viejo? ¡Épale! ¡Aú, aú! No, hombre, compa, súper honrado. Me recibieron con taquitos de buche, de tripa. De buche, de tripa, güey. Jamaica, de horchata, mariscos. No, hombre, frijoles, puercos. ¿Qué te haría? El recalentado. ¿Qué? ¿Qué andas haciendo? No, gracias, plevés. Gracias por la invitación. Es todo bien. Súper contento de estar aquí, mira. No. No. Va a tirar todo el merjurje que trae. Todo el veneno, viejo. ¿Hace cuánto no agarro un micrófono, viejo? Ay, compa, le voy a decir la neta. Este es el primer podcast que grabo, ¿eh? Y lo quería grabar con los mafias. Ay, ya, ve. Pa' que sepan con cuántas papas se hace un caldo, hijos de su pinche madre. Agua, fregame, papa. Que sepa dónde vive el lencho, mi hijo, ¿no? Pero sí, contestando la pregunta, viejón, yo creo que más de tres años. ¿De tres años? De tres años. Después que dejamos ya la locución de radio y todo el rollo. ¿Cómo fue su vida de locutor ahí? Pa' de entradita nomás, pa' que sepa la plebada, ¿a qué se dedicaba? Un cagadero. ¿Por qué? No, no. Estuvimos trabajando pues en el otro lado, viejón. Ahí en los United. Ahí en los United. ¿Qué tono le ganaba, no? Ey, puro Benjamines. Vaya. Que se iban de volar, ¿no? Pero sí, ahí estuvimos un ratillo chambeando. Estamos todavía trabajando allá en el otro lado, ya no en la locución, pero allá seguimos. Ya duré casi que, casi 10 años de locutor de radio allá, trabajando en la Qué Buena de Los Ángeles, ahí con mi compa Pepe Garza. ¡Saludos al viejo, cochino! Saludos al viejón. Saludos al viejón. Por ahí anda, quién sabe. Trae el rollo del Pepe Sofis a todo lo que da. ¡Qué viejo! Está yendo muy bien. Saludos al viejo. Ya después ahí estuvimos trabajando en Chicago. Tuve un morning show ahí en Chicago también. ¿Cómo? Por un año. ¿Morning? Un morning show, un show de radio en la mañana. Bien gringo uno, pues... Sí, sí, sí. No puede irse uno para allá porque... Excuse me. ¿Cómo se dice... ¿Cómo se dice así? Perro. A duck, a duck. No, pero ahí estuvimos en un show de radio allá en Chicago. De ahí nos regresamos a Los Ángeles. Estuvimos en un show de radio en Univision. Y estuvo chilo, estuvo chilo la experiencia. ¿Cuántos años se dedicó a eso? Pues sí, 10. 10 añitos. ¡Ay, güey! 10 años en la locución de radio allá en Estados Unidos. ¿Usted cuántos años tiene viviendo allá? Allá en el otro Laredo. Este... En el 2011 me fui. Con 11 años. 11 años. ¿Cómo la béisbol? ¿Cómo lo trató los Estados Unidos? La neta, mira. Mira. Está chilo, güey. Sí le tienes que echar muchas ganas. Nomás que sí tienen bien verbiado al mexicano en el sentido del sueño americano. No es lo que dicen. No es lo que dicen, güey. No es lo que dicen. Yo, gracias a Dios, que tuve la oportunidad de llegar con familia que estaba bien posicionada allá, güey. ¿Verdad? Y este... Tuve esa bendición, güey. Y estoy súper agradecido con mi familia. Este... Porque no le sufrí, no le batallé. Como mucha gente que tiene años, güey. Que tiene años batallándole, sufriéndole, sacrificando. Que no ven a la familia, que no tienen para comer. Con tal de que la familia aquí en México tenga para un taco, compa. O sea, yo no pasé por eso tan, tan, tan fuerte. Y que la verdad, compa, eso es de admirarse y de respetarse. Porque sí, la raza cuando le dicen, vámonos al sueño americano. Ah, vamos a hacerle así, ya está. No, compa. Ya estando allá. No está tan peluca. Ya estando allá, compa, sí, sí está feo, compa. ¿Usted es residente ahorita? Yo estoy allá como residente. Sí, yo estoy como residente allá y me he involucrado mucho al estar conviviendo con la raza, güey. Con la raza de uno y... Sí, está. Te cuentan las historias, compa. Que a veces que se te salen las lágrimas. A mí me platicaban cuando yo trabajaba en la radio. Mucha raza. Me platicaba sus anécdotas. Cómo es de que están allá. ¿Por qué están allá, compa? Que dices tu nombre. La fuerza que tiene la raza, compa. Usted, lo más difícil que le tocó pasar allá, ¿qué fue? Ahorita ya está establecido, me imagino. Sí, ya más establecido. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, sí. Pero lo más difícil, pues el no estar con mis papás, mi familia, güey. Que a fin de cuentas, compa, uno dices tú, ah, voy a estar allá porque me quiero comprar esto y me quiero comprar esto y borrar para esto y para lo otro. Pero te pierdes de los cumpleaños de tu apá, güey. Te pierdes de los cumpleaños de tu mamá. O sea, casi no hablas con ellos por estar chambeando, compa. Porque allá te despiertas, chambeas y chambeas y chambeas y chambeas. Te duermes y sigues chambeando dormido, güey. Y despiertas y vuelves a chambear despierto porque es puro chambear, compa. Es puro chambear y te pierdes de todos esos detallitos, güey. Y estando aquí, no los valoras, güey. No los valoras, güey. Hasta que estás allá, que ves las fotitos que te mandan en el WhatsApp, compa. Que está tu mamá, tu papá, tus carnales en el pastelito. Ay, compa. Si te cala. Eso es lo que a fin de cuentas, compa, es lo que más valor tiene. Y no lo valoras hasta que estás allá valiendo camote, compa. La neta. Por eso yo le digo a la raza. Si tienes la oportunidad de quedarte, mejor chingale aquí, compa. Sí. Porque a mí me tocó allá la gente, compa. Me han dicho, compa, de haber sabido que me iba a chingar así. No vengo. No me vengo. Mucha gente me lo dijo, compa. Mucha gente me lo dijo. Por eso te digo, yo pasé por una bendición, güey. La neta. Pero no por eso no voy a valorar todo lo que tengo, lo que dejé ir, güey, o lo que me perdí. Pero sí, compa, la raza cree que estás peluca. Hay un camarada que se fue para allá. Y este güey, pues se fue al camino fácil, güey. Pero cuando él me dijo, no, güey, me voy a cruzar y la veo. Un pollero, no sé cuántos miles de dólares le cobraron. Como unos 200 bolas gastó el morro. Sí, güey, hombre, es muy caro lo que hago. Entonces, cuando ya está allá, le pregunto, oye, güey, ¿qué onda? ¿Cómo te estás? No, pa, mijo, güey. La neta, güey, quédate chambeando de DJ, mijo. La neta, pa. ¿Por qué? Le dije, no, güey, dice. Yo pensé que iba a estar más cuichi, pero no, dice. No. Cuando estaba chambeando normal, ¿no? De, 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 estaba poniendo teja, algo así, allá en las casas de madera. Y ya le dije yo, entonces, ¿cuánto generas? Le pregunté. Ya me dijo cuánto. No, güey, le dije, mejor tienes razón. Aquí me voy a quedar. Sí, güey. Porque pa' estar allá yo no tengo ni familia pa' allá. Iba, iba a dejar ir el sueño este y varias cositas, ¿no? Y por, iba con la mentalidad a generar una feria, llegar aquí a invertir. Sí. Pero no, poco a poco se va acomodando la cosa, compa. O sea, si la puedes armar, no, tampoco es como que le digas a la raza. No, no te vayas. Sí, amor. No, si la puedes armar, pero que la gente sepa que el sacrificio es muy grande, güey. Cuando vas de cero, que no tienes nadie y que no conoces a nadie, o a lo mejor tienes un conocido y que no, ah, porque una cosa es cuando te dice la gente, ah, vente, acá ya vemos cómo la hacemos, ya que estás allá, ay, papi, no, nadie te contesta. Lo que te habían dicho siempre no se hizo y es cuando tú le tienes que buscar por tu lado. No, hombre, compa, está bueno los putazos, güey. Está bueno. O sea, sí la puedes armar. Hay muchos casos de éxito, güey, que mucha gente las platica, güey. Gente que ahorita ya tiene hasta restaurantes y cosas así y que empezaron desde cero. Sí se puede. No estamos diciendo que no, pero sí es muy difícil. Ahorita para vivir allá a gusto a la semana, cuánto hay que invertirle en renta y en comida. Guacha. Si tú te vas, yo estuve por muchos años en Los Ángeles y los precios de Los Ángeles, compa, ahorita es una exageración. Es una exageración, es feo los precios, compa. Una casita, compa, chiquita de unas dos recamaritas y te estoy diciendo en este ley, güey. A lo mejor en los barrios que no son los más nice que tú quisieras para tu familia, pero a lo mejor para eso se alcanza. Te sale, hijo de su, ¿qué te gusta? Unos dos mil y algo, güey. Mil ochocientos, dependiendo. Es que varían mucho los precios, pues, pero algo así. Y se me hace que me estoy yendo bajito, güey. Dos mil dólares, compa. Para la pura renta. Sí, sí. Para la pura renta. Para la pura renta, güey. Y se me hace que me estoy yendo bajito porque si te vas para Downey, si te vas para Paramount, este, no sé, otros barrios, ya una casa, una casa te cuesta arriba de dos quinientos. Fácil, güey. Una casa. Dos quinientos si es un billete. Dos mil quinientos dólares. Hombre, compa, es un dineral. Y los departamentos. Dices, pues, un departamento de una recama para mí, mi pareja. O para mí. Te sale fácil en unos dos mil y feria. Mil ochocientos. Por ahí. Pero se me hace que me estoy tirando muy bajito, güey. No, pues, mejor me quedo aquí. Pagamos, ¿cuánto? Ni quinientos dólares. Por te digo, güey. Por te digo. Pero a lo mejor, es que también los sueldos, a lo mejor ganas bien. Ahí en el otro lado. O ganas bien de cocinero en un restaurante y te vas al otro restaurante porque en las cocinas a lo mejor pagan bien. O X trabajo, güey. Cualquier trabajo es bueno. Aunque sea de valet parking, aunque sea de mesero. Cualquier trabajo es bueno. Pero el chiste que... ¡Epa! ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? ¡Fa! 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 Gracias, bebé. Entonces, a como ganas gastas, güey. A como ganas gastas. Ese es el rollo. A lo mejor te llegan los Benjamines, pero mi compa Benji se va. Se va. Se va, güey. Se va. Ese es el rollo allá, compa. Hay mucho pocho que nos sigue. Saludos. Saludos a todos los de la pochada. Toda la pochada. Agua fresca. Oye, viejo. Vamos a hablarte lleno al tema este desde que empezaste el movimiento alterado, tú. Fui parte de ese movimiento. De ese rollo. Fui parte de ese show, fíjate. A ver. Me tocó ser. ¿Cómo empieza esta lujuria? Porque fue un movimiento viejo que se fue. Sí. Con cuernos de chivo. ¿Te acuerdas de ese corrido? De ese corrido, compa. Yo la neta lo sigo cantando. Está chivo. Cuando me altero acá y que ando acá. Sí. Con cuernos de chivo y bazooka en la nuca. Sí, fíjate. Ese nos tocó ser parte. Me tocó ser parte. Porque en ese entonces tengo unos primos que tienen la disquera de Twins. Y en ese entonces esa disquera agarró mucha popularidad porque empezaron a hacer ruidito con ese tipo de música, música, corridos alterados que le llamaban. Ya ves que ahorita hay corridos de todo, ¿no? Y en ese entonces esa modita muy fuerte se hizo los corridos alterados y empezó con lo del movimiento alterado. Y mucha gente a lo mejor hay veces que me han preguntado o en aquel entonces nos preguntaron de dónde salió o cómo fue. Y todo fue porque, tanto como a mis primos, a mí nos gustaba mucho el rollo de la música de hip hop. Y hace muchos años en el hip hop hacían colaboraciones de los raperos, de que el Eminem con el... El 50's Angel. El 50's Angel. Todos esos. Yo pues los escuchaba por mis primos porque ellos sí crecieron allá. Y se escuchaba chingón. Estaba chilo. Y como una canción la cantaban entre cuatro o cinco artistas. Y se metía uno y se metía el octo que es Dr. Dre, Snoop Dogg y así. Y entonces de ahí salió porque esos decían que era un movimiento. Y de ahí agarraron la palabra. Ahí agarramos el rollo y dijimos, pues hay que hacer un movimiento alterado. Primero habíamos pensado que se llamara movimiento arremangado. Arremangado. Primero iba a ser movimiento arremangado, así, pero no nos llenaba. Y le decíamos a los familiares, a los parientes, a los compas, ¿cómo se te hace el movimiento arremangado? No, pues es que no todos van a estar bien arremangados. Y no, entonces pues así salió. Y de ahí salió y se le quedó el movimiento alterado por el movimiento de música que en ese entonces estaba muy fuerte, de música de hip hop. Así salió el movimiento alterado. Y por eso salió la rolita de Sanguinarios del M1, que es una colaboración de muchos artistas. Es la primera rolita en regional mexicano que se hizo así. Con colaboraciones. Con colaboraciones. ¿Qué es ese? Con cuernos. Cuernos de chivo y bazooka. Que usted fue parte de, ¿no? Sí. De... Del business. De ahí. De la autorización. Como que así, como que así, como que atrás, atrás, atrás. Entonces estuvo bien. Ese corridito se sigue escuchando. La neta. ¿Quiénes participan ahí? Son clásicos esos ya. Son clásicos que tú los escuches y se van a seguir. Van a seguir gustando. Canta Los Buitres. Canta El Commander. Canta. Saludos a los viejos huevones estos. Este... Al Noel Torres. Canta Noel. Saludos a mi compa Noel. Cantan artistas que a lo mejor ahorita ya nos siguen en la industria o no les he seguido el rollo. Si siguen, saludos. Estaba... Este... Aquí dije El Commander. Los Buitres. El Noel. Estaba... Eric Estrada. Saludos a mi compa Eric. Oscar García. Los nuevos elegantes. Me acuerdo en ese entonces. Un puño, va. Eran un puñón, güey. Un puñón. Y todos con ganas, güey. Con ganas de salir adelante. Hacer una carrera artística chila, güey. Y así empezó ese rollo, güey. Movimiento alterado. Movimiento alterado. A lo mejor y sí, porque la magia la puso la música, güey. La magia la puso la música, güey. El nombre yo siempre he dicho que sale sobrando. La música es la que le llega a la raza, papá. Yo pienso que sí. Sí. Sí, como chingado no. O a lo mejor y hasta más, ¿no? A lo mejor y hasta más. No, bien arremangados de la verga. Imagínese. Imagínate. No, así está chilo, güey. ¿No nos quiere contar la anécdota de cómo se... ¿Cuál? Que se autorizó ese corrido. Oh, no, 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 no. Pasaporte Texas. Pasaporte Texas. Es que ahorita nos estaba contando y no. No, no, pues ahí después, después. Sí, amor. Cuando en el canal que se tenga que pagar más suscripción para que valga la pena. Oy, oy, oy. Para los mafias, para los mafias. Sí, no, pues véngase. Hay una onda así, ¿no? Que tienes que pagar más para un contenido más exclusivo. Exclusivo. Ahí va a estar. Estaría bien, fíjate. Para que se eduquen. ¿Cómo dice usted? Agua fresca. Agua fresca. Es de... Es delicado. Mi compa Erick Estrada también ahí estuvo... Saludos al viejón. Saludazo, compa. Oye, te perdí el rollo, mi compa Erick. Ojalá que si estaba viendo el podcast, este... ¿Cómo lo conocen a usted en la bola y en los músicos? Mi compa Erick. No, a usted, a usted. ¿Cómo lo conoce el compa Iván? El compa Iván. El compa Iván. Ojalá que repueste. Me cae bien hasta la mar, el viejo. Ok. Saludos a mi compa. Entonces fue creciendo el movimiento alterado. Sí. Oye, que por cierto, el que hizo el video del movimiento alterado fue el cabrón del Nice. Que le mando un saludo, que aquí estuvo contigo también. Saludos, viejo. Qué hijo de la... Chingado, chapito. Qué hijo de la vida. Ya, cabrón. Varias pedas con ese loco, ¿eh? Allá en el otro lado. Fíjese que nosotros pensamos que este güey estaba morrillo. Ah, tiene finta. Sí. Tiene finta. ¿Está mayor que usted? Es mayor que yo, mi compa. Como treinta y seis, treinta y siete. ¿Está pelu? Sí, sí, bueno. ¿Ustedes tragaños? Machín. Tragaños, el loco, puro Massachusetts. Saludazo, compa, Nice. El aves es el puro yuyuy, viejo. Después, ¿no? Entonces... Quieto lo tiene. Empezamos con el movimiento alterado. ¿Y qué le tocó pasar en ese proceso? ¿Qué dijo usted? Eso que no. ¿De las cardíacas, de las buenas o de las que dan risa? Porque ahí de todo tipo pasamos por una ola así de... Una montaña rusa de emociones. Entonces, se tapa... ¿Un diabetes tiene la verga con eso? Con ir en la tembladera ya me quedó. No, cuéntenos, cuéntenos. Hay muchas. Es que, mira, en ese entonces cuando pasó lo del movimiento alterado, desgraciadamente hubo muchos problemas entre la mafia en Sinaloa, güey. Que todos conocemos, todos sabemos hace muchos años que pasó ese rollo, ¿no? Y nos tocó, güey, desgraciadamente en ese entonces trabajar con mucha gente, con muchos clientes y sí, sí se pusieron cardíacas las cosas, compa. Machín. Saludos a mi compa Los Buitres y al Commander que fueron con los que nos tocaron varias vivencias buenas. Y que gracias a Dios estamos aquí para contarla, ¿no? ¿Como cuál? ¿Cuál será buena? ¿Cuál será buena? Hay varias que le contigo ahorita. La de la llamada, esa estuvo chilo. ¿Cuál? La de cuánto por el, no, por el Commander. Ah, por la de mi compa Allen. Ese. Ese está chilo. Ese está buena. Consta que no es con faltarle al respeto. No, no. Lo que pasa es que hace muchos años cuando andaba de moda el Nextel, tuvimos un cliente que nos buscó para mi compa Commander y era gangoso el viejo. Era gangoso. No sé qué nombre sea el correcto cuando tienes ese problema. Pero pues así la vamos a poner. No sabe ofender a nadie porque luego empieza la raza, compa. Se le llama así. Pues no sé ahorita, pero no es con falta de respeto. Entonces me marcaron al radio. Y de una sola. Ah, sí. ¿Cómo, cómo? Y pues yo no entendía, compa. Imagínate el Nextel. Y luego pues mi compa era gangoso. No entendía nada, compa. Y yo, disculpe, no le entiendo. Si me pudiera repetir. Y ya el chiste que le entendí, ¿cuánto por una fiesta privada por el Commander? Y ya pues yo riéndome, compa. Yo estaba estudiando en la UAS, ¿me acuerdo? Ahí en la feca. Saluda a toda la bola de huevones en la feca. Un la bola de huevones, compa. Ay, con la chigata, legones. Entonces, yo risa y risa, compa. Yo estaba con compas ahí, me acuerdo. Y empezaron a... El vato empezó a decir... Y ya le entendí un poquito más. Entonces, al rato lo quería para una fiesta privada para el compa Commander en Durango. Y ya yo me acuerdo que, este... Pues, la neta, casi siempre nos marcaba raza bien alucinue. Puras mentiras nomás. Y raza porque los teléfonos son públicos, pues. Entonces, en ese entonces, pues, la raza andaba de moda en Nextel. Y te marcaban, pues. Compa, una fiesta cada vez. Entonces, eran puras mentiras. Yo por eso, cuando me marca este compa, este señor, que no sé ahorita de qué rollo. Eso te estoy hablando de algo de hace 10 años o más, güey. Más de 10 años. Y no le entendía, güey. El chiste fue que al último le terminé de decir, pues, 150 mil pesos ahorita para apartar la fecha. En una hora... Ay, se va, se va, se va. A ver. ¡Ondi, verga! Me cayó el hocico, compa. Y compa, dicho y hecho, llegaron a la oficina, compa. Me venimos de parte del patrón. Tenga. Pómalo, a ver. 150 mil pesos. Nunca había visto yo, compa, esa cantidad. Y vamos empezando a chambear, compa. Esa cantidad de dinero no la cobran ni aunque sea Navidad, a la verga. No, hombre. Le hablé a los plebes en caliente. Plebes, el rollo, tazillas, allá, cuya, y tiqui, 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 tiquis. Encantados de la vida, güey. Encantados de la vida. Fierro, fierro. Fierro, pues. Y dicho y hecho, compa, el vato pesado, a la verga. Bien. Machi, nos llevaron en avioneta y todo el rollo, compa. Machi, llegamos y nos llegó. Llegamos a la hora en que conocimos al patrón. En persona. A la verga, güey. Para aguantarte la risa con un compa de esos, güey. Porque ahí tiene que ser de respeto el rollo, güey. La neta. Obviamente no. Aunque sea cualquier persona, no le vas a faltar el respeto. Pero estando en las circunstancias en las que estábamos, güey. Cuando ves chingados juguetes por aquí, juguetes por allá, por todos lados. Que no hay manera de agarrar un cañaz quinta para pelarte. Más que por puro avioncito, güey. Pura, pura sesnita. Ay, pero la risa, compa. No, uno está... Te estaba muriendo de risa. Estaba muriendo de risa. Me está cagando de risa, compa. Eh, compa. Y al último, mira, el rato se hizo la fiesta bien machín, compa. Todo muy bien. Y al último, entre risa y risa y todo el rollo. Eh, compa. ¿Te traes niños con que no hagan gozo o qué? Ay, compa. En esas circunstancias no sabía si reírme, agüitarme, llorar. No sabía porque decía. Si me río, el rato capaz ahorita me dan tres, cinco plomados. Eh, ¿por qué te estás riendo el patrón, hijo? O si no me río, eh, ¿por qué te agüitas? No sabía cómo reaccionar, güey. Yo terminé riéndome con esa risa de nervios, güey. Y el rato. Ah, hombre, ya te acostumbré. Ay, yo te acostumbré. No, ya, güey. Ay, güey, compa. Así me hubiera dicho. Estoy sudando nomás de acordarme, güey. Pero no, compa. Esa anécdota estuvo buena, la anécdota. El viejo. Pues sí le gustaba el de madre. Le apestaba el rifle, como dicen. No sé, pa, descansa. Si es que ya no está. Y si sí está, a mi respeto. Saludazo al viejón. Bien machín, compa. Nos trató con respeto. ¿Y estaban ready los pistoleros ahí nomás? Ay, compa. Si nos pusieron a dos, tres, ahí nomás por cualquier cosa. No, hombre, compa. Hay muchas cosas. Es que hay muchas cosas en la industria del entretenimiento, de la música, compa, que la gente no se imagina por lo que pasa un músico, güey. Tú los ves en el Instagram, los ves en el YouTube, compa. Que dices tú, les está yendo ahí en Machina, hay un montón de ferias ahí, pero el sacrificio que pasan los artistas, compa. El riesgo en esta industria o en este género, más que nada. Ay, compa, ahí lo vale cada centavito, compa. Créame que hemos estado en esa posición. La neta que está muy cabrona. Ah, pues usted es músico, usted es DJ. Sí, mami. El viejón. No, y hemos cantado en... Sí, sabe que nosotros somos músicos también. Sí, 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 sí. Yo lo sigo, soy su fan. Y la itálica, nosotros la cantamos de la canción. Para que se eduquen toda la bola de punteros. Estuvimos también la del puntero, es de nosotros. También, sí, sí. Entonces, estuvimos en dos eventos privados, ¿vá, viejo? Diga siete, en ocho. No, no, es que fueron varios, pero en dos que vimos nosotros la cosa... Sí. Y como todo goy-goy. No, no, pues nos hablaron, show y la verga, bueno. Ay, ni modo que digas que no. No, pues agua fresca, mi papá, ahí es donde no. Agua fresca. Ahí es donde uno dice, me animaré, pues va tanto. ¿Cuánto? 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 ¿Qué anticipo? La mitad. Ahí le va, denme el tarjeta y la verga. Tras. Y llega el billete, ¿eh? Ay, mijo. Y aparte, les voy a regalar tanto para que compren ropa. Que se alivian, mijo. Ay. Una vez, compa, llegaron nosotros, nosotros. Se acabó la fiesta. Se acabó la tocada. Había un costalito ahí, compa, paradito. Lo que agarre cada músico con sus manos es para cada cabrón. Ay, mijo. No, 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 dirá, nos crecieron los dedos a los pendejos, güey. Nos crecieron los dedones. Ay, padre. Compa, esos tiempos. ¿Cuánto agarró? ¿Qué te digo? ¿Eran dólares o...? Eran pesos, eran pesos, eran pesos. No, fue una buena feria. Si no, imagínate, agarres un puñón. No, pues vengase. ¿Cuántos barrios, miles? Con una mano, va. Con una mano, lo que agarres. Obviamente, lo que agarramos cada quien, güey, fue más de lo que hubiéramos ganado en esa noche, güey. Puta, güey. Ah, era cataficheado. ¿Quieres lo que...? Sí, sí, sí. ¿O quieres agarrar? Lo que agarra cada cabrón, se le paga y es para cada uno. Órale, ahí nos salieron, hermano, quién sabe de dónde a la verga. No, compa, te voy a decir la neta. Hay mucha gente, compa, que es... ¿Sabes por qué tienen mucho dinero, güey? Porque dan más de lo que tienen, güey. Te lo juro. Eh, compa, es raza que... Órale, ayudan a tanta gente, compa. Nos tocó ver, güey. Ayudan a tanta gente que... Te sorprendes, güey. ¿Qué dices? Este, compa, mira, tiene esto, esto y esto y esto. ¿Cómo? Porque ayuda a la raza, compa. ¿Usted cree que el narco le pase eso por ayudar a la gente? Por eso le va bien. Yo pienso que sí, güey. Yo conozco dos, tres. Yo pienso que sí, compa, porque... Y más aquí en Sinaloa. Aquí en Sinaloa la raza es muy de ayudar a la raza. Solidaria. Es muy solidaria, güey. A mí me tocó andar trabajando de manager con los muchachos, güey. Y me tocó conocer mucha gente, muchos empresarios de todo el país en México, güey. Y la raza es más seria, güey. Aquí en Sinaloa la raza es muy diferente. Tienen una actitud más servicial, güey. Más de ayudar, güey, a la raza, güey. Yo pienso que por eso aquí en Culiacán muchas razas están bien alivianadas. Porque yo creo mucho en el karma, güey. Sí, mon. Ey, ayuda a la raza. No te cuesta nada. Al contrario, te va a ir mejor. Y si no te llega a feria, te llega a salud, compa. Sí. ¿Qué es lo más importante? Ahorita estábamos hablando precisamente de eso. Ahorita hablábamos de eso, güey. No, y con la muchacha que... Con la muchacha. No, es que la pinche... Es que la pelusa la acabamos de agarrar de ahí, de la lea. Vas, tú puedes... Esta perra. Estábamos hablando ahorita con la muchacha que estaba invitada antes que usted. Sobre eso, hija, que el ayudar a tus padres y a la gente también, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. Las cosas te multiplican ahí. Y lo principal es que tengas salud. La salud, compa. Ay, compa. ¿Usted se la ha visto cerca? ¿De la salud o de eventos también? En salud. En salud, gracias a Dios. Siempre he tratado de estar bien y estoy bien, gracias a Dios, güey. Como dice mi esposa, qué bonita es la salud. La neta, porque cuando estás malo, loco, ahí te das cuenta que sin salud no haces nada. La neta del planetíox. Sí. ¿Y cerca de eventos? Ay, no estaba contando nada. Sí, no. Se te frunce todo, compa. En los eventos estos, cuando estás en la industria de la música, del regional, cuando vas empezando es cuando más hambre traes. Porque me ha tocado vivirlo, y lo digo con toda seguridad, güey. Cuando vas empezando es cuando más hambre traes. La neta. Ya cuando te haces famoso, que es a lo que andas buscando, a lo que vas, pues ya tienes una solvencia económica, güey, que pues ya no tienes la misma hambre, güey. Que por lo que luchaste ya lo tienes. ¿Me entiendes? Entonces, cuando vas empezando, entonces como tienes tanta hambre, güey, de lograr tus sueños por lo que vas, dices que sí a todo, güey. A todo. Que ocupas ir a trabajar 20 horas a taga y te va a pagar tanto. Voy. Que ocupas hacer esto, grabarle a fulanita y te queda. Lo grabo, compa. Te vale madre todo, güey. ¿Por qué quieres cumplir eso? ¿Traes esa chingada hambre, güey? ¿Traes esa pinche chingada hambre y te vale madre? Y no ves, ahí es cuando entra lo que decíamos ahorita, güey, que no ves el riesgo, güey, de las cosas por el hambre que traes, güey. Entonces, pues nosotros trabajamos un montón. Tal Commander y los buitres de Testigo Salud, a los plebes, nos tocó vivir varias cosas también, güey, que trabajamos también para el sur de México. Cuando las cosas no estaban bien con la gente allá, con la de acá. Obviamente sin ninguna falta de respeto con nadie. Íbamos a trabajar, güey. Sí, sí. A trabajar nada más. Y nunca nos pasó nada porque toda la gente lo entendía, güey. Toda la gente lo entendía cuando íbamos a trabajar para allá. Y una vez sí nos tocó, nos arriesgamos mucho en el sentido. Era una fiesta privada, pero fuimos como engañados, güey. Nos habían dicho que era un evento, un evento de la ciudad, del pueblo, y resulta que era cumpleaños de alguien ahí, güey. Y pues en realidad no le vamos a decir que no porque ya estábamos ahí. Pero que si de haber sabido que a lo mejor era un engaño, no era por ahí la cosa, pues dices que no. Pero eso es lo que te digo. Dices que sí a todo. Pues uno que es lo que quiere. Quiere chambear. Quiere chambear, güey. Y sí nos tocó que con pistola por todos lados y nos amenazaban y que de aquí no se van y cosas así, pero cositas así, güey. No quisiera entrar mucho a fondo, pero sí, ¿cómo te digo? Muchas cosas que la gente ahorita, los morros de ahorita no se imaginan o ven pelado, güey. Hasta que te pasa lo que decíamos ahorita de que, ay, padre. Sí. Es muy peligroso, güey. La cuestión de que dice que hay en cada cuadra un pinche R Quintero y un bajo sextero. Y un acordeonero. En cada casa de Culiacán existe un acordeonero, un bajo sextero, porque pues está chilo que tengan esa ambición de ser músicos porque les gusta nomás. Con cuidado nomás, güey. Que sepan a lo que van, pues. No es lo que ven en el Instagram, güey. Yo siempre le digo a la raza, el Instagram, el TikTok, es pura mentira, güey. Todo lo que ves ahí, te lo digo de verdad, güey. Y que cualquier cabrón que me quiera decir lo contrario, que me lo diga de frente, son puras mentiras, güey. Tú vas a ver la pura cosa bonita, las puras sonrisitas de la gente. Pero detrás de eso, compa, detrás de esa sonrisita que te ponen en el Instagram, compa, hay gente bien miserable. ¿A usted le tocó conocer gente así? ¡Puños! ¡Puños, güey! Toda la industria de la música está retacada, compa, de pura falsedad. ¿Por qué lo dice? Por experiencia, compa. Porque ya he estado en la industria de la música por muchos años. Y es pura falsedad. A lo mejor son contados, compa. Son contaditos nomás. Era un hombre, compa. Yo estoy desde el 2007, 2008, estoy en la industria de la música, compa. Atrás de él, ¿no? Atrás del rol. Hasta después que fui locutor de radio, todos los compañeros que tenía yo, güey, que eran colegas músicos, managers, güey, con los empresarios que hacían bailes, que empezaron desde abajo, que con los que trabajaba yo en Mancuerna para hacer eventos, ellos ponían el evento, yo ponía el artista a lo mejor. Ahora me tocaba entrevistarlos. Entrevistarlos. Entonces los conozco muy bien, güey. A mucha gente. Y los conozco con pruebas, güey. Por eso te digo que hay un cochinero. Por eso la raza, cuídense mucho. Agarren bien o escojan bien a sus amistades, compa. ¿Hay alguna anécdota que le haya pasado? Sin decir nombres, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de algún artista que usted dijo, no mami, yo pensé que era buen rollo el vato, leal? Pero es una lacra, es una pinche cagada seca que ni las moscas quieren. Hay muy, irá, irá. ¿Cómo que tengo de pinche cagada? Irá, irá. Ah, irá. Hay muchos, hay muchos cantantes que mis respetos, güey. Son muy buenas personas. Que siempre han tenido los pies sobre la tierra, compa. Y me ha tocado, me tocó convivir con ellos cuando apenas iban empezando. Y ahora que ya están en la, en el, pues puede decirse en la etapa más chingona de su carrera, siguen siendo los mismos, güey. Los mismos conmigo, ¿no? Conmigo. Eso es bien importante. Ah, ¿es visto? Agua, ¿no? Es su agua esa. Ah, muchas gracias, viejo. Ahorita le echamos agua al bule. Si se le seca el gaznate, ya sabe. Ah, muchas gracias. Y, por ejemplo, de esos, uno de ellos que yo te puedo decir y que a veces yo mensajeo mucho con él y lo considero mi compa, es Gerardo Ortiz, güey. Mi respeto es para este cabrón. Y es mi amigo. Saludos, hijo de la chingada. Bien, güey. Es el mismo cabrón, güey. Y te puedo decir muchos también. Pero él de cerca, usted es el que se dice, este vato, sí. Sí, güey, sí, sí. Y hay muchos. Y me he decepcionado de muchos también. No voy a decir nombres para no alterar la plebada. Pero hay muchos en la industria que en el Instagram son jiji, jaja y atrás, loco, son una cagada. Y usted lo dice. Por eso, pues, le consta que lo vivió de cerca. Yo ya lo viví, güey. Yo ya lo viví. Y si le pudiera decir algo a la raza que está en la industria de la música ahorita, güey, que, pues, van empezando con ese rollo. No, no. Ese círculo de amigos que hoy no tiene, güey, cuando vas empezando, traes hambre, güey. No lo suelten, güey. Esos son los que valen oro, güey. Esos son los que valen oro. Todos los que empiezas a agarrar, güey. Ya cuando estás arriba, es puro interés nomás por la silla en la que estás, papá. Machín. Que no se les olvide ese rollo. No se vayan con la finta de que hay que el pariente y que el otro y que el restaurante o el empresario o lo que tú quieras, ya que pegas el putazo que caíste, te vas a dar cuenta que ni uno te busca, ni uno te buscó porque era la silla, güey. Así es ese rollo, güey. A usted estaba comentando ahorita que cuando entra en la radio porque llegó a ser el número uno, ¿va? Sí, sí, sí. Me tocó estar en la radio y fui número uno en Los Ángeles, güey. ¿En Los Ángeles? Y a nivel nacional también en varias partes, güey. ¿Querían pagarle a usted para qué? Mucha raza, güey, sí, güey. Es que es parte del rollo de la payolona, güey. Mucha gente, güey. Llegaba conmigo, compa, para que me haga el padre o con tal rolita, a ni uno le agarré feria, güey. ¿Por qué cuestión? Porque yo no quería tener pedos con nadie, compa. Ese ya es compromiso. Y aquí nadie... Yo nunca tuve... Gracias a Dios hasta ahorita, compa, que saludo. Estoy limpiecito con cualquier cabrón, güey. Eso es lo bueno. Yo estoy bien. Y no digo que esté mal, güey. Yo no digo que esté mal. A lo mejor si hubiera tenido la necesidad, compa, de hacerlo, lo hago. ¿Por qué? Porque pues... Hay billete. Hay billete. Hay que comer. Hay que comer. Hay que salir a echarle ganas, compa. Pero como... Pues siempre, compa, uno tiene que valorar lo que eres, güey. La neta. Yo lo viví así, ¿no? Y no lo digo para que se ofenda uno que otro cabrón que a lo mejor ha agarrado feria. No lo digo por nadie. Lo estoy hablando por mí, ¿no? Pero es simplemente eso, oiga, la neta. Sin mamadas. Sí compromete. Claro, compa. Sí se compromete uno, viejo. Y imagínate, ¿por qué no le pusiste la rola? Y a mí no. Ah, güey. No, pues nomás. No, es que irá. Te soltó billete. Como que te estás vendiendo, mi pa. Compa. Y más en este rollo, compa. Más en este rollo. Todos coludos, todos rabones. Sí. Yo por eso, yo nunca le agarré nada a nadie, güey. Y por eso estoy bien con todos, güey. Pienso yo, ¿no? No, es que eso, eh. Me quieren partir la madre uno que otro por ahí. Pues eso han de ser puro envidioso, ¿no? Pues yo digo. Pero sí, sí, sí está. La industria de la música, compa, la amistad está bien devaluada, güey. Está bien devaluada. La gente no, no, no. Esa palabra mucha gente no la conoce. En la industria de la música del regional. Estaba. Y del entretenimiento en general, güey. Porque me tocó trabajar en compañías grandes como Univision, güey. Y ahí te das cuenta que es puro ego, puro interés, güey. No hay amigos, güey. No hay amigos, compa. No hay. Todos quieren el mismo puesto que tú estás. Y todos te van a hacer jiji, jaja, jaja. Yo soy tu compa, amigo, amiga. Ven, jiji, jaja. Y para chingarte a la hora de la hora porque ellos quieren estar ahí donde estás tú, güey. Es puro ego, compa. Que la gente no se vaya con la finta que tienes un montón de seguidores y que un montón de amigos y que Dios me bendice con un montón de amigos. Amigos, los de verdad, compa, son los que estuvieron contigo desde abajo. Desde abajo. Que son dos, tres, cuatro, cuando mucho. Bueno, fíjese que eso es un ejemplo bien claro. En nuestro caso somos dos nomás. Usted, viejón, aquí presente. Desde el día uno, viejón. Empezamos, se arrimaron mucho. Se alejaron, se desesperaron. Ahorita que ya está viendo, ¿no? ¿Qué hubo, compa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Invítame al podcast. Sí, compa. Un churrón. Aquí está tú. Véngase, hable por micrófono, viejo. Sí, güey. Igual cuando estábamos en la radio, cuando yo estaba en la radio. Igual, güey. Igual, igual. En lo personal, usted, oiga, ¿qué consejo le da a la plebada cuando va entrando en su mero apogeo en la música? Que dices tú, está en parte del equipo ese bajo cestero, que no sea la cara que tiene. ¿Qué recomendación le da para que siga funcionando la cosa? Hijo de su compa, que no se les olvide, que no se... Es que vuelvo a lo que te dije hace rato, güey. La gente con la que estuviste desde un principio son los que van a hacer que estés con los pies en la tierra todo el tiempo, güey. Ese es el pedo. Es yo, esa sería mi re... Que no se vayan con la finta de la feria, güey. Porque van a empezar a agarrar dinero, compa. Y el dinero está cabrón. Es como dicen las plebades del diablo, güey. Usted dijo ahorita algo bien importante, que su papá usted lo enseñó a que el dinero no cambia a la gente. Sí, mi papá siempre nos ha dicho que el dinero no cambia a la gente, cabrón. Sino que simplemente saca la persona real que es por dentro. Es la neta, compa. A mí se me da que sí, que sí, que sí es eso. Es la neta, es la neta, compa. Porque hay mucha gente que tiene mucho dinero, compa. Y es la gente más sencilla del mundo. Con valores, con educación, güey. Pero nunca falta el respeto. Y es gente de mucho dinero, compa. Qué casualidad que un cabrón cuando va empezando a agarrar tres, cuatro milesitos, ya es otro. Ay, que el dinero lo cambio pura verga. Ese es el vato que siempre ha sido. Nomás porque ahora sí. Pero ahora ya lo sacó porque ya tiene feria. O sea que puede ser un ejemplo, ¿no? Que la persona esa de chiquillo siempre fue así. Pero ahora se juntó con una persona que estaba haciendo billetes. Pero se juntó con ella haciéndose pasar como que sí, me respeto para ti la chingada. Llega el momento que esa persona también agarra feria y saca a deslumbrar su persona que si era y manda la verga. Claro. Sí, sí, güey. Ese pedo, el rollo del dinero está en cabrón. Y mucha gente dice que el dinero no es para todos. Yo pienso que sí es cierto. Sí, totalmente de acuerdo. Eso sí es cierto. Yo he conocido personas, güey, de cerca. Amigos que ahorita ya no son amigos. Que empiezan a ganar un besito. Y te digo algo ahorita que dices esa palabra. Perdón que te interrumpa. Mucha gente, y más aquí en Culiacán, güey, confunde la palabra de amigos con conocidos. Se confunden. Es una diferencia, compa. No, no, total. Pero sí, ahorita que... No, pues eso de que ella me fue a la verga en el avión. No, pues véngase. Regreses. Es que lo interrumpí. No, no, pero por ahí va la plática, pues. De que mucha gente agarra un pesito, compa. Usted sabe bien que medio millón de pesos no hacen nada. No, se te va en un fin de semana. No, pero hay raza que sí te gastas ese dineral, güey. Sí. En una fiesta. En un fin de semana. En una fiesta. Sí. Que uno lo dice jugando, güey. Yo nunca he gastado 500 mil pesos en un fin de semana. Pero hay raza que conozco que gasta más, güey. Simplemente con que jalan para su cumpleaños. Va un día. Que el salón, que el grupo, que la banda, y que después este grupo, y que después esta banda. Ay, mijo. Se fuiste. Y luego el DJ Horny para cerrar el áncer. Ey, para toda la prueba del DJ Horny. El mejor para sus fiestas. No, viejo. Ahorita la plebada. Para que sepan a la burra que se trepan. Eh, agua fresca, mi papá. Te lo mandó a decir aquí el compi, van, amigo. Machín, la neta. Y conozco muchos, ¿eh? Pero no, el empapura verga muchos. Hoy. La neta. Y vaya para allá. Ambiente. Y no me pagó nada el viejo para que lo dijera. Yo lo estoy diciendo porque veo su red y sé el show que trae el viejo. Y le apesta. Ay, no más. No, y ahorita me voy a hinchar como un pavo real, viejo. Ahorita la meca, van a ver. Y él le acabó de subir el precio. Ahorita después de este podcast. ¡Claro! Se subió 10 mil pesos más para que sepa. Cobre por lo que vale. Acuérdense siempre, es por lo que vale. No por lo que la gente le ofrezca. Usted cobre por lo que es, por lo que vale. Y en cualquier chamba, el que esté escuchando o esté viendo. Agua fresca, mi papá. Y si le regatean, mándelos a la verga. Porque no sabe valorar el trabajo de la gente. Ese es el problema. ¿Aquí existe mucho eso, viejo? No, son los reyes del regateo, compa. Son los reyes del regateo. Igual para la musicada, compa. ¿Cuánto cobra para una fiesta privada? Cuando uno va empezando, pues 30 o 30 mil pesos por 5 horas. O 15 mil, 20 mil, como sea. Si le dices 30, te doy 20 ahorita. Compa, es que apenas me sale para los gatos. 20, 500. Pero sí, compa. Aquí en Culiacán son los reyes del regateo. Y te apuesto que si fuera al revés, la raza se indignara a la verga. Yo se los he dicho a dos, tres conocidos ahí, que a ver, pues fíame merca y chúbole. Porque piden fiado también. Piden fiado. Y para cobrarles, no los hayas. Ay, si agüita, no, que me andas cobrando que la verga. Bueno, pues fíame tú. No, pues no es la amiga más. ¿A qué verga? Tú vives de eso, yo vivo de esto. El regateo. Es de la ley de la vida. Está bien, yo también he regateado. No vamos a decir que no. Se pega, viejo. Se pega, no vamos a decir que no. La neta. La neta. Yo donde trato de regatear es en empresas grandes. La Coppel. Sí, que no les pesa tanto. No les pasa nada, que le bajen un quinetón. Que sinceramente, de todos modos, te chingan. Aunque le regateen. Claro. Pero ya a personas físicas así, pequeñas empresas. ¿Sabes cuál es el lema de esas compañías como Coppel? Grandes. Mucha gente piensa que es bueno, bonito y barato. Nel Pastel. ¿Cuál es? Bueno, bonito y en pagos. Barato no, ni madres. Ponte a pensar cuánto pagas. Bueno, bonito y en pagos. Y ahí va la racita a encharcarse. Es el negocio. Saludos a mi compa Coppel. Oiga, estaba contándonos anécdotas ahorita que no me acuerdo muy bien, pero era sobre la musicada. Y que hay un chingo, buena. Que conoce a todas las lacriadas, dijera ahorita. A todas las bolas de huevones. Pues es que me tocó convivir cuando empezó ese rollo de lo del movimiento alterado. También hay muchos artistas que empezaban con su carrera también en ese entonces, güey. Y son buenos amigos, güey. Son buenos amigos. El compa Remy. El compa Remy Valenzuela. El buen amigo, el vato. Me tocó convivir con él muchos años, güey. Mucho tiempo. Cuando andaba en la disquera con el Tamarindo Records, güey. Mi compa Tamarindo. Con viejo J. Buena onda. Mi compa es de mis compas ya de muchos años. Mi compa Tamarindo. Saludos al viejo. Ojalá que vea el podcast o mándenselo por ahí para que lo vea. El Tamarindo. Mi compa Tamarindo. Hay una anécdota bien chistosa con ese compa que nadie sabe. Fíjate que hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar de radio en la radio, ahí en la Qué Buena de Los Ángeles, con mi compa Pepe Garza. Mi compa Pepe andaba buscando a alguien así que en verdad hubiera nacido y crecido en Sinaloa. Y se dio la oportunidad que antes de que yo entrara con él, llevó a mi compa Tamarindo para que trabajara ahí con él. O le hizo como un tipo casting, algo así, porque me platicó mi compa Tamarindo hace, te estoy hablando de hace un tabú, en el 2011, 2010, 2011. Antes de que yo empezara a trabajar allá en ese rollo. Y lo pusieron a chamear, algo así. Y la anécdota está con este cabrón de que lo pusieron a hablar o algo así. No me acuerdo y no, compa, no le entendí. Yo hablo de la consola, no me gustó. No, 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 yo no estoy para esto. No, 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 guacha, nos vemos, nos vemos. Y compa Tamarindo, pero si no hubiera estado ahí de locutor mi compa Tamarindo. Y que es una pistola. Yo ya, ya sabe mi viejo ahí. Ya tiene este vato. No, no se dedica ya a la música o sí? Sí, tiene su compañía disquera. Tamarindo Records. Él, pues, hizo la carrera ya independiente del compa Karin León. Ah, órale. Sí, 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 ya me acuerdo. Él empezó la carrera también con Remy Valenzuela, güey. Sí, mon. Mi compa Tamarindo, el Remy. Este, pues, por X o por Y. Este, pues, el Remy siguió por su lado. Mi compa Tamarindo también por su lado. Y, pues, son los grandes que son ahorita, güey. Este cabrón, mi compa Tamarindo, como empresario, ya con su disquera, pues, ve nomás el monstruo que creó. Mi compa Karin León, le mandó un saludo. No, es un, es un... Este, el Remy por su lado, también el monstruo que es, güey. Artistas ya grandes, güey. Que me tocó conocerlos cuando íbamos empezando toda la bola, güey. Igual, Gerardo Ortiz, Noel Torres. Todos, güey, desde... Gerardo Ortiz se convirtió, fíjese, en una... En una artista... Pues, como un ejemplo, como una inspiración de muchísimos... Uy, compa, llegó mi compajera y abrió brecha machín. Machín, machín. Traía un estilo. Es lo que también le digo a mucha gente cuando me preguntan en el Insta. Oye, yo voy empezando. ¿Qué me recomiendas? Sean originales, compa. No le copien a nadie. A nadie ni a nada. Porque el que copia no se di pa' nada. Y ahí es donde está lo difícil, también. Es que no es que esté difícil, compa. Simplemente tienes que encontrarte a ti mismo. No más que te lleve... Mucha gente se deja llevar, compa, por todo lo que escucha, por todo lo que ves. Y a la hora de que tú te sientas a componer lo tuyo, ahí estás poniéndole un poquito de aquel. Pero si fuera lo tuyo, güey. Puta, güey, ese pinchidón que Dios te dio, cabrón. Sácalo. Ahí está la clave. Ahí está la clave, güey. No más que mucha gente se desespera. Ay, guagara, mira. Ahorita te estás pegando esto. Ahorita te estás pegando esto. Está bien que te dejes influenciar, güey, por todo lo que está pegando, güey. Qué corridos verdes. Qué corridos tumbados, güey. Y qué corridos bélicos. Y sabrá la verga que tanto tipo de corrido hay, güey. Y que está bien, güey. De eso se trata la música. Yo no soy muy fan de todo ese tipo de desmadre. Pero, güey, tienes que aprender a... ¿Cómo se dice? A valorar y a respetar y a saber distinguir cuando algo está chilo, güey. Si a la gente le gusta, cállese el hocico, compa. Cállese a la verga porque está chingando. Y respete. Hay mucha raza, compa, que útale. Dices tú de los corridos verdes y que tal cosa no valen pa' pura verga. Ay, que eso no es música, que no se... Ay, mi compa Nathanael Cano está haciendo milloncitos a la verga. Ah, le gusta la raza, güey. Y cállese el hocico y respete. Usted haga lo suyo. ¿Me entiende? ¿Usted qué estilo de música escucha? Yo soy rockero de corazón. Yo soy metalero, compa. Ahorita estaba diciendo que tocaba algo. Pero obviamente yo crecí con la música de regional mexicano, güey. Pues obviamente aquí en Culiacán, ¿quién chingado no lo ha escuchado? Pero si a mí me pones a escuchar música, papistear, norteño y banda, yo soy de lo viejito. De lo viejito, güey. Intocables del Norte. Intocables del Norte. Canelo, cadetes, compa. Banda del Recolo, los primeros discos, el Coyotón. Coyote. De esos soy yo, de ese estilito. ¿Y en rock a quién es? En rock, compa, mi grupo favorito es Dream Theater. Dream Theater, Symphony X, Guns N' Roses. Puro cocinero. Puro marihuana loco. Esas son mis influencias. Puro Troniki. Puro pinche tachudo, güey. ¿Sí le tocó ir a conciertos de ellos? Sí, sí, güey. Sí, sí, soy fan, güey. Fui hace unos años a Monterrey al concierto de Guns N' Roses y estuvo White Snake. Puro pinche pato. Puro pinche rockero loco, chon, tonto. No le tocó participar en el Slam ni nada de eso. ¿A quién culiacán sí, güey? Ah, pero en los eventos esos. Ah, no, 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 güey. Porque ahí se iba puro pinche, puro gringo tan bien grandote. Los hijos de su chingada madre me tumban y ahí va a la Iberija. Sí, pero aquí en Culiacán me tocó estar en unos festivales de rock de Difocur, güey. Usted no tocó en ningún festival, ¿o sí? Sí, agarraba cura y tocaba en todos los antros aquí en Culiacán, güey. La raza ni sabe, pero ahí estaba ahí valiendo briga. Pero tenía su grupo, ¿grupo? Tenía mi grupo con el que tocábamos en varios antritos aquí en Culiacán, güey. Nos tocó estar en el Shooters, en el Olidia, compa. ¿Cómo llamaba el grupo? ¿Cómo llamaba Sabra la Verga? No me acuerdo, güey. El último se llamó Altura Máxima. Altura Máxima. Altura Máxima. Me tocó tocar también de vez en cuando con mi compa Jerry Basúa. Saludos alcalde, Jerry. Había un grupo, oiga, de unos grafiteros. Neta. Buchones 23. Se me hace que sí me acuerdo de ellos. Era un grupo que ensayaba en donde está el Parque Revolución en frente de un edificio ahí en el último piso. Neta, me suena, me suena. Ya tiene rato eso, va. Sí, se llamaban Takura. No me acuerdo, pero dije yo, ala, me acuerdo por ahí. Aquí en Culiacán hay muchos rockeros, güey. Sí. Muchos rockeros y buen músico, güey. Que hay varios que se han ido a grupos norteños. Ah, uy, ese es otro tema, porque aquí en el rock te van a morir de hambre a la vez, para que sepa la raza. Está canija la... Está difícil porque no es la cultura, güey. No es la cultura de esa música aquí en Culiacán o en Sinaloa, ¿no? Por eso termina naciéndose su grupito de norteño, güey. Porque pues les va mejor. Sí, güey. Que a fin de cuentas viene siendo música, ¿no? La neta. Pero pues es que el sueño ese sí... ¿Para qué leo estaría bien hacerlo? Realidad. O sea, de irte de ciudad para... El que te guste hacerlo. Es la neta, güey. Si tu sueño es ser rockero, tírale por ahí. Obviamente a lo más seguro que sí. Te gusta el rock y tu sueño es ser un chingado rockstar, pues a lo mejor te vas a tener que salir y abrir de aquí de Sinaloa, güey, porque no es la música que más se escucha. Pero si tu sueño es ser de un grupo norteño reconocido, pues aquí estás en la mera mata. Estás en la mera maturria. Que yo me acuerdo mucho de mi compa Fidel de Marca Registrada y ve que Machín le está yendo al viejo. Porque me tocó conocerlo desde que iba empezando, güey. ¿Él empezó con rock o...? No, 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 no. Pero me tocó conocerlo. Platicaba mucho con este cabrón desde cuando empezó con su grupito. Desde cero. Y que empezó a grabar con Ariel Camacho, güey. Que hay una neta ahí en Chile con Ariel Camacho en Paz Descanse, el viejo. Una vez estábamos en Los Ángeles. Cuando iba empezando Ariel Camacho. Cuando iba... Cuando iba empezando y que estaba despuntando y que ya tenía su visa de trabajo para estar allá en Estados Unidos. Una vez se lo enseñé a Pepe y yo, a Pepe Garza. Vamos, trabajaba con él. Y le dije, iré, compa, qué perro está este morro. Oye, escúchelo. Y yo ahí lo escucho, compa. Y pasa de verga, güey. Bien perro. Le encantó. Ya me habían de ahí. Ya me dijo, ya me habían hecho uno de este morro. Y qué perro está, tata. Se me hace que está firmado con Del Records. Y así empezó el vato. Pasaron los días. Y ya después de una, me habló, compa, aquí estamos en la casa, mi compa Pepe. Véngase aquí, vamos a tener a mi compa Ariel Camacho. A la madre, compa. Llegamos, éramos mi compa Pepe, yo, mi compadre Pop. Salud mi compadre Pop. Le mando un beso en el yuyuy. Y Ariel Camacho ahí tocando. Hombre, compa, ahí andaba ya. Piñadísimo, güey. Es una edad que me tocó, güey, con Ariel. Ariel Camacho. Ahí estábamos, ¿no? Se fue joven el vato. Se nos fue joven, compa. ¿Cuántos años tenía por ahí? No, la verdad desconozco, pero 20 y algo yo pienso. Sí, güey. Qué vocerrón tenía este vato, compa. Se la estaban pelando varios contra él, güey. Llegó, igual llegó, güey. Brechón, sáquense de chingar. Se puso de modita la guitarrita. La guitarrita, compa. Que te voy a decir algo. Empezaron ese caminito, perdón, los hijos de Barrón. Saludos a los hijos de Barrón también, hijos de DJ. Saludos a los plebios, musicazos, compa. Talento perro de aquí de Sinaloa. Que con la guitarrita empezaron bien machín también ellos a abrir otra vez ese caminito, pero el compadre, el compadre. Ay, quítenme que les voy. Sí, güey. Traía un cuete en el fundillo el viejo. O sea, y fue... Sí, güey. La neta que sí, compa. Sí, güey, Diosito, por algo se lo llevó, la neta, pero desde allá, allá arriba de traer un conciertazo el viejo, diario. Oiga, y fíjese que a varios músicos, por ejemplo, hace días, le tocó a estos de Alegres del Barranco sufrir como un accidente en la carretera. Se voltearon. Se voltearon. Lo alegren. Iba Pavel, iban otros dos. Saludos a los plebones, los entrevisté varias veces, güey. Son bien compas los plebones. Sí, son buen rollo. Buen rollo. Y están bien los chavalones. Sí, sí, no les pasó nada, gracias a Dios. Pero a lo que voy es que a muchos músicos, oiga, les ha pasado eso en cuestiones de que... de por qué andan amanecidos, cansados, de este pisteando. Es que un músico, compa, pasa más tiempo en un autobús o en una Venn que en su casa o con la familia. Ese es uno de los sacrificios más grandes por los que pasa un músico, güey. Y arriesgas tu vida, güey. Arriesgas tu vida, aunque traigas la pinche Venn 2055. Las pinche llantas se te chingan o los frenos se te chingan y aunque sea nueva la Venn, güey. Hace poco, güey, tuvieron un accidente mis compas de Legado 7. Ah, sí, sí. Se andaban matando los plebes, loco. Gracias a Dios no hubo... Nadie falleció ni nada, pero el sustito, compa... Agua fresca, mi papá. Agua fresca, como dice usted. Agua fresca, machín. ¿A usted nunca le tocó pasar algo así cuando tuvo... ¿Algún accidente? De gira, sí, güey. No, fíjate que no. No nos tocó. Pero sí nos tocó pasar experiencias chistosas de que, por ejemplo, en el otro lado hay lugares donde neva mucho, güey. Donde neva mucho. Entonces, pues tú vas a trabajar en un antro para allá, para la norte de Carolina. Entonces tú rentas la Venn en California y para ir hasta allá resulta que va a estar nevado medio camino y tú no sabes ni qué rollo, güey. Entonces, pues son cosas de que, pues, se te patina la Venn o diste una vuelta en el frío, güey. Y, pues, no sabes cómo actuar contra ese tipo de cosas, güey. Sí te pasan muchas cosas que gracias a Dios nunca hubo una accidente. Sí, sí les tocó dar vueltas. Sí, sí, sí. O que le tienes que poner... Por ejemplo, tienes que ponerle cadenas a las Venn, que porque está nevando. ¿Cómo chingados se ponen eso, güey? Cadenas. Cadenas a las llantas, pues. ¿Sí? Cadenas de esas de moto, así. Es que venden cadenas para ponerle a las llantas cuando el camino está nevado, güey. Y nosotros, pues, ni sabíamos. Y para empezar, ponle que sí, te las dan. Pero ¿cómo le ponen esas madres, güey? Entonces son cositas que aprendes porque, pues, no sabes, güey. Pero sí, güey, venden unas cadenas. ¿De qué? Está nevado, no va a pasar ningún carro si no traen cadenas. Hay nosotros, pero, pues, no traemos perros, le decíamos. Como que cadenas a la verga. Pero sí, güey, soy un montón. Son un chingo de vivencias, compa, que pasas en la musicada. La neta. Buenas y malas. Y tristes, güey. Una triste. Una triste, güey. Hijo, es una triste, una triste. ¿Usted siempre anduvo ahí a un ladito de los...? Sí, con los músicos, güey. ¿Cómo se llama? ¿El Commander y de los... Del Commander y de los buitres. De los buitres. Me tocó ser parte de los inicios de la carrera de ellos dos. De esos dos artistas. Cuando despuntaron, ¿verdad? Sí, güey, sí. Simón. Me tocó estar ahí con ellos. Ya, pues, por X o por Y, ellos siguieron su trayectoria. Yo seguí con mi rumbo de trabajo, que ya empecé en la locución. Y ellos siguieron como grupos, pues. Y lo chistoso fue, güey, cuando me tocó entrevistarlos en mi programa de radio, a ellos como grupos invitados, cuando yo era parte de su equipo. Al principio yo los llevaba a los programas de radio y después me tocaba recibirlos en mi programa de radio. ¡Esta cura! Sí. Está chistoso. El ciclo. Ándale, sí, sí. Y ahí aprendí otra etapa, pues, de locución. Yo no estudié eso para empezar. ¿Sí cobraba caro las entrevistas? Ni un cinco, compa. ¿Y la empresa? No, no, no. Ahí sí, ya no sé. Ahí sí, ya no sé. Ahí es otra cosa. Ahí es otro show business, ¿verdad? Pero yo nunca, güey. Yo nunca agarré ni un cinco de ningún grupo para que nos entreviste. A él le va. Sí me ofrecieron, pero pues no, nunca. Y al que diga que sí, que me lo diga de frente. Nunca, güey. No sé si por allá los altos mandos te agarraban una que otra cosita por ahí, va, porque nomás, eh, entrevístate a fulano, ahí te van, a las cuatro llegan. Ahí sí, pues, ay, ni más que le digan, no, no, no lo voy a entrevistar, pura verga. No, pues. Ah, pues vete a la verga del programa. Ay, sí, bueno. Vamos a meter al chispito. Sí. Ay, güey, una vez, ahorita que estamos hablando de eso, cuando recién iba empezando en la radio, yo, güey, pues yo no tenía el conocimiento de, pues, aprendí y a la manera de hablar, pues obviamente no tienes que decir grosería, güey. No sé, me va saliendo una vez en Los Ángeles, compa, decir a la verga. Y loco, mi compa Pepe, de aludal, me marcó de volar el telefonito rojo. Ven pa' acá, hijo, por favor. Ay, ya voy pa' arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, todavía me acuerdo que esta vergüenza me da. ¿Pero por qué se le salió? No, por la emoción, güey, la de hablar y estaba escuchando de ahí a la verga, no sé qué pasó, no sé qué dije, güey. Y sí, dije a la verga, se escuchó en todos Los Ángeles. Sí, güey. Pero usted, usted en ese momento no le cayó el 20, pues. Dijo, no, güey, nomás le recordó el Pepe. Sí, discúlpeme, ya subí, subí con el viejo de la oficina. Y tú, ay, esos escaloncitos cuando iba pa' arriba me iba sudando todo el uyuyuy. Y anda temblando. Sí, compa, en Los Ángeles, pues. Ah, cabrón, ¿eh? ¿Qué pasó, compa? Me dice, compa, disculpe. Entonces yo ya sabía, güey, que cuando una mala palabra esa es un multón, güey. Es un multón porque la compañía tiene que pagar la multa y se la corren al locutor, pues. Ay, ¿de dónde, mijo, estás viendo cómo está la pobreza? Y el vato nunca me mencionó ninguna multa ni nada. Saludos al viejo que se portó chilo. Sí, güey, sí, sí. Le voy a atornar al legote. Esa fue la... Mira, pregúntame en 10 años cuántas malas palabras más se me salieron. Ni una, güey, después del cague ese. Ni una, compa. Y la gente que me conoce saben que soy bien grosero, güey. Yo soy bien grosero. La neta. Pero en cuanto prendía micrófono era como que el chip. Y está bien curado, güey, ahí en el otro lado porque en Los Ángeles hay la diversidad de cultura, compa. Hay gente de todo el mundo, güey. De toda Latinoamérica, de toda Sudamérica. Entonces, para la gente de México decir una palabra, para la gente de Honduras, de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, a lo mejor para allá significa una grosería, güey. Y para nosotros es una buena palabra. O viceversa. Para las que son malas palabras o buenas palabras es al revés allá. Entonces, ay, para tener contentos a todos, güey. Tienes que encontrar una estación cabrón, güey. El rollo de la locución. Para poder tener buenos números. No, güey, no, no. Para tener rating. ¿Tienes rating? Tienes chamba. No tienes rating que te vaya bien. En el trabajo de la locución de radio, güey, es bien estresante ese pedo porque vives con estrés. ¿Cuánto tiempo duraba su programa? Cinco horas. ¿Cinco horas en vivo, compa? Cinco horas en vivo, compa. Cabrón, güey. Madreado. Sí, güey. Obviamente no estás hablando las cinco horas. No, no, pero... Entre música, comerciales, notas, choucito, agarrar cura y la chingada, pero tienes que tener cinco horas preparadas. Entonces, cuando yo empecé en la que buena en Los Ángeles era de tres, de dos a siete. De dos a siete, güey. ¿Usted solo o también? Primero empecé yo solo con un compa, el Mickey Mayer. Después estuve solo un tiempo un año, un año y feria y después se dio la oportunidad de invitar a mi compadre el pop e hicimos una buena mancuerna y nos fue muy bien. Se llamaba el compa Iván y los chavalones. El show allá. Mucho éxito tuvo, viejo, usted. Sí, nos fue bien, güey. Gracias a Dios, güey. Súper bendecidos, güey. ¿Cuánto fue el cheque más alto que agarró? Venga tú, man. Agua fresca, mi papá. Si no quiere decir no, 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 no. No, no, pues no lo voy a decir completo porque ¿para qué? Pero cuando yo sí me cagué, güey, y te lo voy a hacer y porque lo digo con mucho orgullo porque sí me sudó mucho, güey, y fue mucho sacrificio, compa, porque es un trabajo muy ¿cómo te digo, güey? Muy estresante y a la misma vez muy cotizado por mucha raza, güey, por mucha gente. Y yo me acuerdo, güey, y no lo digo por hacerla ni hacerla de verga ni nada, güey, pero como Los Ángeles es uno de los mercados más importantes de radio regional mexicana en Estados Unidos, todo el país, güey, todos los locutores de radio andan viendo quién verga está ahí, güey, quién es, qué está haciendo, güey, porque si tienes buenos números ahí, güey, ya pegaste en casi todos lados, güey. Y nos estaba yendo muy bien, güey, sin haber estudiado locución, güey, sin haber estudiado nada, güey, chingado cabrón de aquí cañadas a la verga, güey. ¿Me entiendes? Entonces tuve muchos enemigos en ese aspecto, güey, mucha gente envidiosa que me... Y lo digo con mucho orgullo, güey, el primer cheque que sí vi que lo gané fueron 5 mil dólares, güey. 5 mil dólares fue un primer cheque ya cuando teníamos muy buenos números, güey. Muy buenos. Hombre, compa, un cabrón de aquí de cañadas a la verga. Era un dineral. Me anda volviendo loco, güey. ¿Qué hizo con eso? ¿Qué hice con ese dinero, güey? Lo ahorré, güey. Lo ahorré. Porque para ese entonces ya me había gastado un vergal. La neta. Ah, es la verdad. Es la verdad. El dinero se va, viejo. El dinero se va, compa. Así que... Hay que echarle ganas, compa. Aquí en Instagram puse unas preguntas, viejo. Ande, verga. La raza le va a tirar el buchi. ¿Estás ready para contestar? Jalo. Jalo, jalo. Dice... Saludos a la plaga. Hola, huevones, hijos de la gente. Dice 50 mil likes y se rasura la barba. Sí, güey. No hay pedo. ¿Y se la rasura? Sí. Sí, hasta los pelos. No. ¿Hace cuánto no se rasura la barba? Ah, tengo rato, güey. ¿Y abajo? No, no. Ahí está. Como Dios lo trajo todo ahí tranquilo. Lampiñón. Pero no, 50 mil ahí la cortamos. Son un chingo de pase de verga la gente. No hay pedo. No hay pedo. Usted póngase sus retos perros. 50 mil likes le va, bueno. Vamos a... De aquí a... De bebé. De bebé. ¿Cierto? Dice, ¿le han lambido el balazo? Ay, Dios. Por los clavos de Cristo. No, 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 no. ¿Nunca le han dado el besito, viejo? El besito de aquel, el yuyuy. No. No, hombre. Respeto todo lo que... Agua fresca, mi papá. Pero yo no, no, no. Por ahí no. Tienes media hora para que te quites guiar. Prendete como vitachi, dicen para ahí. Raquito de lengua salen de ahí. Dice, ¿has sido sugar daddy de alguien? No, no. No va a poder empezar ni ferias ahí, compa. ¿Por qué lo preguntar a esta morra? El Instagram van a ser chiquis triquis. Chiquis triquis cuatro. El triqui triqui. El triqui triqui. No, compa. No, nunca he sido, pero conozco mucha raza que sí lo es. Les vale. Sugar. No, pues usted está joven todavía. 35 tengo, güey. Ni tan joven, compa, la neta ya, pero... ¿Se siente cateadón ya de usted? No, 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 no. Compa, como verá. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Uno cañadas power. ¿Usted cuánto tiene? Yo tengo 28. ¿28? No, no, está morro. Está morro. No. Todavía acá. Ando, ando... Está en su mero punto. ¿Cómo no? ¿Usted, viejo? ¿Cuánto tiene usted? 28. No, no, esto es cuando tienen que remangar peluquitas. Machín. Nomás se junta uno, viejo, y se acabó. Sí, okay. ¿Y usted qué consejo le daría a la gente que va empezando en el rollo de los podcasts? Que ya tiene experiencia y que te está yendo muy bien. Gracias a Dios. Se la cambié, viejo. Vamos a cambiar el papel. Ahora yo lo voy a entrevistar a la verga. Agua fresca, mi papá. Qué bueno, estamos aquí con su compa Los Mafias y ahora yo los voy a entrevistar al viejo. Vámonos, recién. ¿Usted qué le dijera a Los Morros que van a... Porque el podcast es algo fuerte, güey. Y mucha gente también lo quiere empezar a hacer. ¿Usted qué le recomienda a Los Morros? Porque este microfonito no vale 50 pesos, güey. La compu, el aparatito. ¿Qué le recomienda hacer o qué les aconseja? Ahí te va, mi papá. Lo principal es ser constante, mucha disciplina. Ah, güey. Mucha disciplina y ser original. Ajá. Ser natural. No force, no hagas un papel muy forzado porque la gente se da cuenta que estás fingiendo. Ya que te esté funcionando la cosa, pues sí, no perder los pies de la tierra. Sí, güey. Y de ahí para adelante todo va a fluir. Pórtate bien. Es una de las principales razones también. ¿Cómo ves tú, güey, la manera de de que mucha gente se deja manipular, güey? Por lo que ven, por lo que les dicen, güey. ¿Crees que eso tiene mucho que ver también para no llegar a los objetivos que tú uno se pone? Sí. Sí, va, güey. Sí, tiene que ver. Y aquí en Culiacán eso pasa mucho, güey. Se echan en contra todos con todos a la vida. Sí, sí, sí. Yo, si en algún momento he dicho algo de algún otro personaje, he dicho lo que es nada más. No es como que ah, estás tirando mierda. No, yo te voy a decir lo que es y en tu cara si quieres. Y si te agüitas, pues tú sabes, va. Pero hay mucha gente que lo hace a escondidas y a un lado de los tuyos. Y mucha gente lo hace con el motivo de que esa gente no esté contigo, pues porque saben ellos que tu proyecto ha funcionado porque tienes a ellos también. Sí, hay gente bien mala. El pleco te quiere alejar. Hay gente muy mala. Muy mala. Hay gente, compa, muy mala que dice que son tus compas, pero en realidad mira, güey, es algo como te quieren ver bien pero no te quieren ver mejor que ellos. Es un dicho real. Sí, sí, sí. Y es la verdad, compa. Machín. Hay mucho egoísmo aquí. Es lo que te digo, güey, la industria, el entretenimiento y la música. ¿Usted cree que sea en todos lados, güey? Hasta fuera de México también. Claro, güey. Pues en Estados Unidos está peor la cosa, güey. Está peor porque hay mucho dinero pues en dólares, güey. Pero el dinero, o sea, no es el éxito, es el dinero que estás ganando lo que hace que la gente diga eso. Pues yo pienso, güey, porque pues todos lo hacemos por feria, compa. Porque el generar bastante dinero puede que no te lo alcancen ni a gastar tú. Ah, no, y eso es lógico, eso es lógico. Pero, pero puedes ganar lo suficiente para ser feliz. Que no te falte nada a ti ni a tu familia. Puedes ganar 500 pesos a la semana y eres la persona más feliz del mundo. ¿Verdad? El dinero no hace la felicidad. Esa es la verdad, pero, pero, pues también quiero llorar arriba de un Ferrari dicen, no, pero, pero te digo, puedes tener mil millones de dólares ahorita, compa, y hay gente infeliz, compa, y yo los conozco. Yo los conozco. Es la neta. Hay gente millonaria, compa, que no. Infeliz, compa. Conozco gente millonaria, compa, y no lo digo por hacerla de verga ni nada, pero, gente infeliz, güey, que quisieran tener la vida de doña Lupita que tiene una tiendita aquí que apenas vive con lo que vende, compa, pero es feliz. Tiene el corazón limpiecito, compa, bonito. y esta gente y esta gente que tiene mucho dinero, no digo que todos, pero hay mucha gente que, compa, desearían no tener nada, pero ser felices, güey. Hay un podcast de los que cuando fuimos iniciando nosotros, estábamos el Fripper y yo le conté una anécdota que me pasó de un capo, un capo de capos, viejo. Estábamos ahí en la bola, pues nos saludó el vato y ya tuvimos una plática y el vato me dijo que, que la neta nos tenía mucha fe, que teníamos mucho potencial y que éramos muy talentosos y todo eso, pero me dijo no pierda los pies de la tierra, me dijo y vas a ver. Yo me dijo cómo quisiera, dice, tener el 5% del dinero que yo tengo, dice. para que mis problemas fueran menos, dice, los que tengo. Pero no puedo, dice. Es la vida que elegí, ni modo. Ni modo. Pero tú que estás a tiempo, no te enredes. Sí, compa. Ay, no. Agua fresca. Ay, qué bárbaro. Póngase verga, es que son pláticas que uno se pone a pensar porque ya pasó por ahí varios detallitos. No decimos porque le van a poner a decir mamá y media. No decimos que tenemos toda la experiencia del mundo, estamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo a mi corta edad, 35 años, pero pues han pasado cositas que de ahí es donde uno aprende los chingazos. La neta. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve, mi compadre? Agua fresca, mi papá. No, no, y aquí vamos a estar al tiro. Las redes sociales, viejo, para que lo siga la plebada. Ahí estamos como el compa Iván en el Instagram, nada más uso el Instagram, compa. Usted nomás sube memes, ¿verdad, viejo? Subo detallitos así cositas chistosas nomás, güey. Casi no subo cosas de usted, va. ¿Le digo algo, compa? Dígame. A mí me da pena subir fotos mías, güey, o videos y yo. ¿Por qué? Me da pena, compa. Van a decir, está tonto el hijo de la chingada. Pero a mí me da pena, compa. Una de las cosas por las cuales yo acepté trabajar en la radio, compa, cuando se me ofreció hace años, fue porque pues nadie me iba a ver. ¿La neta? Yo por eso acepté, güey. No, pues que yo no tengo pedo, mi compa Pepe, usted, échale el micro. Y que empieza el Instagram y que empieza todo este cagadero, güey. No, ¿qué pasó? Dije que por ahí no era la cosa. De esta línea. Y me gusta, por eso cuando yo hice videos, güey, con De Lazzarino, La Petra, era con peluca, güey, porque ya había un disfraz ahí. ¿Me entiendes? Porque había un disfraz. Y... Se escucha, viejo. Ah. Y entonces... Por eso, güey, a mí me da pena, güey. Entonces yo por eso, a veces la gente me dice, casi no subes fotos tuyas. Yo, güey, que yo te suba un video, güey, qué estás diciendo. Hombre, compa. Qué vergüenza. Me da pena, güey. Sí lo puedo subir. Por ejemplo, cuando trabajábamos así en la radio, que teníamos que grabar algún video y saludando y que mandando así, así. No, hombre, compa. Yo sufría, sudaba, güey, me daba pena. Pero sí, ahorita a ese punto, fíjate, es curioso que lo notes. Sí. Y ahorita va a salir en el video. Está saliendo el video. Bueno, pero aquí es una platiquita sabrosa, entre camaradas. Va a ver que lo van a pedir. No han visto las caguamas que tenemos aquí abajo. Agua freja, ni diga, compa. No han visto las caguamas. Ni digo, porque la gente aquí... No, Johnny, pues si andas en un ambiente así, ¿por qué andas tomando? ¿Que les valga verga? ¿Ah? Él es su vida y él puede tomar, no puede tomar si no quiere. Usted, se meta la gente bien metiche, compa. ¿Cómo le dice usted? Un pajuelazo, hijo de la chingada. Pues sigan ahí a mi compadre Iván Plebada. El compa Iván en Instagram es solo la red social que se usa. Y ahí estamos al tiro. Gracias por la invitación. Sí, de nada, viejo. Gracias por estar aquí. Viene de Estados Unidos nomás al podcast. Ay, nomás, papá. Y con los gastos pagados de aquí los mafias. Agua fresca, mi papá. Para que se eduquen los mafias, compa. Tenga, como mi compa de Durango. Ahí le va la verga. Ahí le mandé el anticipo. El viejo, todos los gastos pagados los mafias, ahí nomás salió los mafias, Inc. Salió el cheque ahí. Plebada, pues bendiciones a todos. Fue un gusto tenerlo, viejo. Fue un gusto tenerlo. Luego hacemos el partú. Ya con más cardíaca la cosa. Más cardíaca. Yes, my friend. Nomás para pedir autorización de uno que otro huevón por ahí y contamos unas cardíacas. Le ponemos un bip ahí nomás para que no se escuche. Dígale a la gente que coma, ¿no? En inglés. Te coman dick. Saludazos, Plebada. Bendiciones. Síganos en las redes sociales. Ya saben, los mafias con Z al último. Elizabeth Solitz. Solitz. Soliz. Soy Fipper y su servidor soy el horny. Ahí estamos pendientes, Plebada. Ánimo. Bendiciones. Ahí estamos al tiro. Cuídense, se lavan el culito. Un besito para todo viejo en donde. Ahí en el No Me Niegues, en el Sin Estrella, en el Sin Esquina, en el... ¡Ay, qué moñito! El... El Uyuyuy. El Uyuyuy. Ahí está, Plebada. Tírelo, 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 besito. ¡Ay, chiquitito! Que tenga costrita, mi papá, para prenderme como Vitachi. Con penito. Tienes media hora para que te quites. ¡Ay, qué moñita la costrita! ¡Ánimo, Plebada! ¡Qué moñita! ¡Qué moñita! ¡Ay, qué moñita la costrita! ¡Ay, güafred! ¿Cuánto fue, güey? A veinte. ¿Está bien?